Tienes la niña Que pisa las flores Saluda a los pájaros Y gamba Diana divaga Yo acaricio su piel Ella me da un beso Yo escapo con él Diana divaga Yo acaricio su piel Ella me da un beso Yo escapo con él Tiene una historia Verde y amarilla Con una guitarra Y un pa Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ah, la, la La, 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 la Diana, no te pongas a tu mamá Diana, mi no será en el amá Diana, a tu padre me dará Diana, mi vaga se acaricia su piel Ella me da un beso y me escajo con él Diana, mi vaga se acaricia su piel Ella me da un beso y me escajo con él Dile una historia, mi Diana, mi vaga se acaricia su piel ¡Suscríbete al canal!